Hola, hola, aquí venimos de nuevo, pues mis amores, espero que estén bien de salud y si están desayunando o almorzando, muy provecho para cada uno de ustedes y espero que no se pierdan nuestros contenidos que siempre vamos a estar subiendo cada día, dijo Así es, y nos encontramos aquí, estamos en la cancha y nos trajimos el balón Está llevando ¡Avisame! Te quedas viendo para atrás ¡Avisame, le digo! Avisame, espérate, 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 vamos a buscar porque te veo muy oscuro ¡Ay, está! Para acá es, para acá es el mar, te dijo mi papi Sí, como estaba viendo, acuérdate que el río está cerca De cerquita el río A mí me gusta ver a las personas como lavan Pero ya cuando yo me pongo a lavar, ¡ay, no digo yo a lavar! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Así es, mis amores, pues nosotros siempre vamos a estar subiendo nuestro contenido Y espero que siempre los sigan apoyando porque sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de ustedes no lo vamos a poder lograrlo Así es, y para las personas pues feliz año nuevo, para las personas que no los van a ver quizás Así es O hay algunos que dicen a verlos a ver hasta cuándo, porque ahorita Así es, y también pues espero que tengan un buen día también a todos No se les olvide pues Y ya si no, digamos como esta vez no pudimos hacer videos para felicitarlos pues el día del 24 Porque estábamos muy atrasado Así es, y para las personas que pasaron en familia pues gracias a Dios Y para los que no, igual pues yo sé que algún día van a estar al lado de su familia También juntos conviviendo haciendo la cena navideña Así es Porque hay bastantes que ha perdido también el trabajo por, quizás por el invierno Sí, es que como también está, el invierno está allá lloviendo Yo no lo entiendo, fíjate que el invierno, allá yo veo que casi todos los días llueve Es que hay partes que llueva, hay partes que no Porque como hay partes que ahorita hay hielo Ajá Ajá, está la nieve Y hay partes que sí está lloviendo, como en Virginia Ahí está lloviendo ahorita Vaya, imagínate, y aquí estamos en verano Aquí estamos en verano Y ahí es invierno Porque allá es invierno Pero cuando aquí es invierno, allá siempre llueve Ajá, a ver, como los países son raros Sí Yo solo sé de aquí, vos, háblame de aquí Yo aquí vivo Sí, no, yo te digo porque cuando aquí era invierno yo vi que unos amigos ya estando allá decían que allá llovía también Y se supone que allá ya tiene que ser verano igual aquí, pero no, allá no cambia, ya quizás No, es como todo es diferente Eso es diferente porque imagínate que este, hay partes, hay partes que hay hasta la nieve Que dicen que por eso uno trabaja por muy helado que está Ajá, pero no están trabajando, está muy helado, hay partes que está lloviendo y así van a trabajar Ajá, lo único que a veces se tarda es llegar a la casa porque como por la lluvia pues se pone listo la calle, dicen, todo eso, va, ¿eh? Cambia aquí si ya estamos en verano Así que bendiciones para todas las personas que nos ven y bendiciones pues yo sé que hay muchos que nos ven de México, de Guatemala, de Estados Unidos, de Colombia, de Panamá, de República Dominicana y de distintos lugares de Estados Unidos Lo voy a decir así porque yo no sé cómo les dicen ellos porque como dijo la Giovanna, de Nueva York, California, Houston y de... ¿Houston? Houston, Houston, pero yo lo digo Estados Unidos completo porque allí hay diferentes lugares de donde los ven también Así que bendiciones para cada uno y gracias por apoyarnos siempre Así es, y siempre compartan nuestros contenidos con sus amigos, con sus familiares, díganle que se suscriban Yo, los que no se han suscrito pues yo les invito que se suscriban que es gratis Así es, puede hacerlo No se va a pagar, dijo, nada, nada Puede hacerlo pues nos puede ayudar y en gran manera Así es, y siempre dejen su like ahí mis amores, siempre la manito me ativa Así que gracias por las personas que lo han dejado Así es, y por las personas que comentan pues que aquel día no se... no, no, tu número dijo uno que no se escuchó Giovanna Cuando estábamos transmitiendo Porque además ese en vivo estaba muy borroso, teníamos una señal muy mala que lo borramos Sinceramente les digo Este, mi número más que todo pues es 76-1404-38 No se les olvide, es 76-1404-38 Se lo ha repetido dos veces Así es, y por si hay algunos que no se pueden en el área es este, más, 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 más 503 Más 503 Sí, para llamar para allá es diferente también Ajá Ajá Porque siempre me... pero sí, ahí está mi número, mis amores bellos Si pueden, ahí pueden preguntar pues Porque yo creo que tal vez pueden tener amigos que tal vez llaman de aquí, de El Salvador Ellos les pueden decir Ya, ya notaste, sí, yo sé que hoy ya notaste que no sé por qué si hay zancudos Ah, sí ¿Qué será? Y ya se supone que ya no tiene que haber porque es cuando el invierno Acuérdate que ya se toman un sucoco Pero es que los zancudos, los zancudos los vas allá donde quedas, donde quedas por los montes No, pero es que hay un tiempo que no vayan Bien, en los montes siempre van a haber ¿Será? Sí Vas allá en la... en la... en la... manglera Allá vas allá zancudos Sí, pero hay un tiempo que no hay tampoco Pero hay, de ahí sí hay Sí, hay Lo único que no hay bastante Ajá, porque ahí hay un tiempo que no se soporta Vos andas pescando Mira, hay un día Me fui a pescar con un primo y mi hermano Andábamos ahí tirando la atarraya Y... sinceramente te voy a decir Era... era más el poco de zancudo Y pescado no agarraba Sí No, me casi yo los zambustidos andábamos Y cuando uno saltaba a través de la cabeza Ahí estaba el poco esperándolo Sí, no miras ahí una vez Una vez este... mi padrastro fue ahí Con Catocho y mi mamá No hombre se vinieron Porque no aguantaban Sí, es que hay un tiempo que no se soporta Ajá, pero siempre hay Siempre, ajá Mira la mujer me dice No hombre, usted no hay ni un zancudo Porque le estaba picando uno a la niña Ajá No hombre, no hay zancudo Me dice ella Ajá No, dice venga a ver este Le digo yo que es Ajá ¿Qué es? le digo yo Ajá, mejor creo usted Me dice Ajá Si lo aquí hay Bastante le... Vaya siempre, te digo yo Donde quiera, siempre hay zancudo Más sí, donde hay monte Sí, eso sí Ajá Así es Sí Esta bicicleta es mía, ya dije Es tuya Así es mis amores bellos Pues nosotros ya lo vamos a ir despidiendo De este lindísimo video Esperando que sea de su agrado Estoy un poquito ronca Así es la cosa Así que saluditos y bendiciones Nos vemos en el otro próximo